¡Suscríbete al canal! ¿Entonces es real? Pero eso no es lo importante. Ángeles, porque ahora sabés que sos ángeles, ¿no? Vine para ayudarte. Seguro que no estoy loca. Don, pongas un poco en mi lugar. Está recién un ratón. ¡Priso! El ratón, ¿por dónde entró? ¿Qué sé yo? No sé. Lo que quiero decir es que si el ratón entró, puede salir. Y una chica siempre tiene sus recursos. Algo que la ayude en momentos difíciles. Algo a mano, ¿no? Bueno, lo que va a tener que hacer. Así que lo haces. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Gracias por ver el video.